Siento tu fuego, tu fuego En este lugar siento tu fuego, tu fuego Lléname de tu fuego, mi Señor Límpiame, restaura hoy mi corazón Confiaré en tu gran poder y amor Cantaré, sana soy, sana soy Lléname de tu fuego, mi Señor Límpiame, restaura hoy mi corazón Confiaré en tu gran poder y amor Cantaré, sana soy Yo vuelvo al primer amor Señor, yo vuelvo al primer amor Señor, yo vuelvo al primer amor Señor, yo vuelvo al primer amor Oh, Señor Lléname de tu fuego, mi Señor Límpiame, restaura hoy mi corazón Confiaré en tu gran poder y amor Cantaré, sana soy Yo vuelvo al primer amor Yo vuelvo al primer amor Oh, Señor Nueva criatura soy Nueva criatura soy Con el poder, con el poder Del Espíritu Santo Oh, Señor Toda mi vida yo quiero adorarle Vamos al primer amor Eres santo para siempre Vamos al primer amor Eres santo para siempre Vamos al primer amor Toda mi vida yo quiero adorarle Vamos al primer amor Toda mi vida yo quiero bendecirle Vamos al primer amor Eres mi primer amor Vamos al primer amor Seguiré hacia adelante El es santo 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 El es santo